Lo mejor de este momento es que ha habido un cambio, es que cualquier realizador técnico de esta casa es una leche, ahora entra de la torre, off the tower, para mí, que te amo hermano, hombre, un poquito mayor que el anterior, sí, pero la edad es un grado, tío, en el mío es una desgracia, no sé si es una putada. Bueno, 608-354-383, estamos en Como el Perro y el Gato, evidentemente estamos en Onda Cero, no podría ser en otro sitio, y tenemos one hour, una hora más, para hablar de lo que nos aprezca, y lo primero, como siempre, es repetiros las pistas por si habéis llegado tarde o si no os habéis enterado. Porque este fin de semana estamos buscando unos animales invertebrados, es decir, sin huesos, acuáticos, es decir, que viven en el agua, y ya está, eso es lo que os digo así de principio. Pues está, a ver, a ver, a ver qué más cosas os digo yo, son unos animales, tampoco animales, que están dentro del subreino llamado parazoa. Parazoa, que quiere decir que no tienen tejidos, propiamente dichos, o sea, tú te miras y tienes tejido la piel, la cosita, el... No es que vayan vestidos, que les parte ropa. No, no, no tienen tejidos. No lo tienen, ni músculo, ni nervio, ni órgano, no tienen de nada. Ni ojos. No tienen de nada, son muy desprendidos estos animales. Pobrecillos. Vale, son muy desprendidos, esto es importante, son animales, además de desprendidos, asimétricos, o sea, tú los mires por donde los mires, no cuadra nada con nada. Y esto es muy raro, porque todos los animales suelen estar como hechos por la mitad, si tiene una pata a un lado, la tiene al otro, si tiene un ojo a un lado, la tiene al otro. ¿Por qué me miras a mí? Hombre, porque estoy comprobando lo que los tenga todos. Simétrico. Ya lo tengo, el tordo. También. Sí, el tordo. Sí, sí, sí. Bueno, actualmente hay, ¿hay cuántas especies, Iván? Pues hay unas 5.000, 5.000 especies de las cuales 150 son de agua dulce, porque la ducha, ¿cómo es la ducha? La ducha es... ¿Cómo sale el agua? Sí, dulce. ¿Y ahí dónde, qué hay? Para lavarte. Pues eso es una pista ya, ¿eh? Y que se llama Bob, el más conocido. Pues eso todavía lo pone más fácil. Como el perro y el gato, arrobandocero.es, y si no lo sabe, vete a tu casa. Sí. 608-354-383 y Bea quiere participar también. Hola. ¿No estáis tomando el pelo con eso del animalico que no tiene órganos, ni cerebro, ni nada? ¿Qué, una bolsa plástico en el mar? Casi, es del mar. No es una bolsa de plástico, pero sí está por el mar. Aunque también las hay de agua dulce, pero salada. También las hay en los ríos, pero... También más o menos se mueven igual que una bolsa de plástico. Muy poco. Sí. Se mueven poquísimos. Generalmente se mueven ya cuando las sacas del mar y tú mueves la mano. Sí. No puedo decir más. No, en el más seguro que se mueven, pero con las corrientes a lo mejor. Con las corrientes. 608-354-383 es el número de teléfono del WhatsApp, por si nos quieren mandar la respuesta. ¿Y para qué vais a escribirnos el WhatsApp ahí a onda0.e? Para un regalo. Pues para un regalo de quién. ¡De Men for Sun! ¡De Men for Sun! Nuestros amigos de Men for Sun, que como os he dicho en la primera hora, tienen productos para la higiene, la salud y la belleza de nuestros animales de compañía. Un animal sano necesita ser un animal limpio. Y para que esté limpio hay que darle lo que necesita. Hay mucha gente que todavía dice, vamos a lavar al perro. Y cogen cualquier producto. El jabón lagarto. El jabón lagarto, por Dios. Pero qué narices. Que eso es de toda la vida. Pero hay ahora unos específicos, porque si no le sale a lo mejor caspilla al perro. Efectivamente. Le pica el epidermis. Efectivamente, porque los animales no tienen el mismo pH que nosotros. Por ejemplo, las aves también tienen productos para aves, nuestros amigos de Men for Sun. Porque esa pluma necesita unas características muy determinadas para la higiene. Ellos se acicalan. Ellos mismos solo se acicalan un poquito. Pero si tú les puedes ayudar con un poquito de jamón de Men for Sun. Les saca brillo. Hombre. Y también tienen perfumes. Porque a veces los perros huelen fuerte. Y hay perfumitos de Dandy Dog. Dandy Dog. Dandy Dog. ¿Y cómo es el otro? Lady Dog. Lady. Lady y Dandy Dog. Y hay otro. El de los cachorretes. Ahora para Reyes, que es muy socorrido, regala colonia. Pero fíjate, lo bueno que tienen estos perfumes de Men for Sun es que no alteran para nada la función olfativa ni ese mal rollo que le da a los perros cuando les laváis o les echáis algún tipo de producto. Que como se les quita su olor, el perro dice, no huelo a mí, voy a untarme con algo. Pero si huele a Dandy Dog. Porque no se va directo al estiércol. Se va directamente al estiércol o cualquier cosa que huela fuerte para intentar quitarse ese olor horrible que le has puesto con un champú que no es de Men for Sun. El color de Men for Sun no va luego al tordillo a rebozarse, te lo podemos asegurar. ¿En dónde podéis ver todos estos productos? Muy sencillo. ¿Te ha dado un tirón en el brazo? Si le ha dado un tirón. 608-354-383-guasap. 308-354-guasap. Hola, buenas tardes. Mira, quería saber qué opináis del Gelsileo. Se lo voy a dar mañana, se lo voy a poner mañana en las encías a mi perrita porque nos vamos a ir en avión, no sé qué os parece. Venga, muchísimas gracias. Creo que está hablando del gel verde. Es el gel verde, ¿verdad? Claro, el Gelsileo. Bueno, el gel verde, esto es un fármaco que lo que ayuda es a que el animal esté más tranquilo en viajes y desplazamientos. Tiene una base de un producto que utilizamos en veterinaria para la sedación, evidentemente. No en un plan, aquí te meto esto y aquí te dejo tronchado. No, es un producto que consigue calmar, relajar en cierta medida al animal. Es lo que le hacían AMA en el equipo A. Se daban un poquito para subir al avión. Le daban un poquito de Gelsileo en los dientes. A AMA le daban un barreño de Gelsileo, ¿sabes? Hay que darle la dosis exacta. Es correcto, es un fármaco que se utiliza para este tipo de procedimientos, para viajar más tranquilos o para casos en los que los animales necesiten un poquito de paz interior. Con lo cual es una adecuada recomendación, quien te la haya hecho, espero que un veterinario, supongo, porque es un fármaco, nosotros lo tenemos en la clínica, es un fármaco que se utiliza, con lo cual nos parece very well fandangen porque hay animales que necesitan para los transportes. Que lo pasan mal en los viajes. Oye, por cierto, que buen viaje nos han dado todos. Y Rubi, que parecía que iba a ser como una alarma, que es el gato parapléjico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y nos fue todo el camino callado, tranquilo? De vez en cuando cantaba algo, pero... Pero muy poquito. Y roco, tranquilo. Los animales son capaces de aprender a ir en coche si les enseñamos a ir en coche. Y enseñarles a ir en coche es desde el primer momento que les tienes en casa, poquito a poco, con paciencia. Y hay casos en los que no se acostumbran, que puede hacer falta la utilización de estos fármacos. No es siempre así, pero bueno, si hace falta, para eso están. 608-354-383. ¡Gracias! ¿Y de qué va a ir? Pues de animales. Ah. Y llega el momento de la cultura, de comprender cosas, de saber cosas. Tenemos con nosotros a María y Laura, Laura y María, las hermanas Lara. Hola, Egein, ¿qué tal estáis? Hola, Carlos. Contenta de recalar hoy en Como el Perro y el Gato, porque estamos en estas Navidades dando seis pregones de Navidad, María y yo, por la provincia de Guadalajara, invitación de la Fundación Siglo Futuro. Pero ya vais en una rulota de las pregoneras. Pues casi en coche, helicóptero. Necesitamos toda la logística, porque ayer, por ejemplo, dimos a las siete el pregón de Navidad en Torija y a las ocho en Alovera. O sea que hay veces que en una hora tenemos que hacer el trabajo y aparte salir pitando. Pues estáis haciendo castilla a la mancha. Pues hacéis muy mal, porque con las dos iguales, si va una, pues parece que ha venido... Y está ahí en dos lados, la bilocación. No, pero es más fácil. Están en Alovera y en... Va cada una a un sitio y la que está hablando se mueve muy rápido, ¿sabes? Para que parezca que están las dos. Y ya está, y están cubriendo varios sitios a la vez. Pues si la gente con el champán que está tomando estos días ya va en doble. Y el champún, sí. Tenemos ahí el libro Princesas... ¿En dónde? Princesas en jeans. Princesas en vaqueros. Eso. ¿Y eso de qué va? Princesas en pantalón vaquero. Historia, significado y vigencia de la monarquía. Pues justo antes de Navidad publicamos este libro, Laura, Lara y yo, en la editorial EDAF. Es el resultado de nuestra investigación en los últimos cinco años sobre las casas reales en la historia y también en el presente, con sus pros y también con sus contras. Y hablamos también en Princesas en jeans del papel que ocupan las mascotas en estas casas reinantes. Ay, Dios mío, por Dios, cuéntame algo. ¿Con qué casa reinante empezamos? Pues vamos a empezar con los Windsor. Hombre. En Reino Unido, con Isabel II. Qué buenos hoteles. Que dicen que cuando cumpla 95 años va a delegar más funciones en su hijo Carlos como regente. Pero escucha, ha salido un meme, una broma muy buena, está en Navidades, que es Carlos diciendo ya he hecho... Testamento. Ya he hecho testamento en mi madre. Como va a durar más. Pues este otoño salió una noticia de que, como Isabel II está también muy sensibilizada con el tema de la protección de los derechos de los animales, que no iba a comprarse más abrigos de pieles naturales y que, bueno, iba a intentar que incluso los actores ceremoniales no salieran armiños y, en fin, pieles en las que se viera que se hacía daño a la fauna. Los Windsor tienen veneración por los animales. Una exposición va a recordar en los próximos meses a las mascotas de la familia real, incluyendo el hámster de la bisnieta de Isabel II, de Charlotte. Comol. Que va a salir una foto del hámster, que se llama Marvin. Lo que tiene pertenecer a la realeza. Te hacen fotos por cualquier cosa, tío. Mola esto. Sí, está bien. Pero también, ahora lo hablábamos, con los compañeros de la clínica veterinaria de animales exóticos, que hay una película de dibujos animados que se llama Corgi y que es sobre el perro de Isabel II. Y no nos tiene que extrañar, porque en esa exposición que decíamos se va a ver cómo Jorge VI tuvo, perdón, Jorge IV tuvo una jirafa, regalo de Egipto. Y cómo la reina Victoria, la emperatriz de la India, y su marido, el príncipe Alberto, posaban con sus perros de compañía y también con algo que es más raro, con los gatos Peter y Campanilla. Digo más raro porque no es un animal muy propio de las familias reales lo de tener un gato, a no ser que vayamos al tiempo de los faraones. Y nos llama mucho la atención a Laura y a mí que, bueno, la reina Victoria murió en 1901 y Peter Pan es una obra en 1904. ¿Cómo tienen misterio los gatos tanto como para que los dos felinos de la reina Victoria se llamaran Peter y Campanilla si todavía no se había escrito ni el personaje de Peter Pan ni Wendy? Vaya coincidencia. Plagio. ¿Qué me estás contando? ¿Esto es cierto? Sí, sí, y todo en Londres. ¿Y no vivía el autor de Peter Pan? O sea que el autor de Peter Pan trincó los nombres directamente, tío, de la Casa Real. Bueno, Guillermo, tío, no lo digas así tan evidente que nos están mandando ya un mail Lord de los Windsor diciendo aquí apropiamiento indebido. Mira, estoy de suerte porque me han quitado el micro, me han quitado el ordenador. He ido a mi sitio y me habían quitado el agua. No, no, y si te vas otra vez vuelves en bolas, ya te lo digo yo. ¿Y qué más pasó con los Windsor y con el hámster y qué más animales? Bueno, tienen de todo, pero sobre todo perros. Hay que decir que los nietos de Isabel II, los duques de Cambridge, Kate Middleton y Guillermo, en el palacio de Kensington, viven con varios perros y entre ellos un cocker spaniel inglés llamado Lupo. Pero además es que en 2012, justo un año después de su boda con Kate Middleton, Guillermo, cuando empezaban los viajes al extranjero, en uno que hizo de seis semanas de duración a las Islas Maldivas, dijo que para que no estuviera triste Kate durante la ausencia, que le compraba un perro. Pero no quería que fuera un regalo al uso, sino quería que fuera una adopción, para mostrar también así su compromiso. Y entonces adoptó a Lupo y viven allí felices. Y luego la otra parte de la familia, aunque dicen que está habiendo determinadas desavenencias entre Isabel II y Meghan Markle y que si se han ido a vivir fuera de Reino Unido, bueno, pues el caso es que Meghan se trajo de Canadá a un perro de raza Beagle y tiene también con Harry varios labradores. Qué bueno. ¿Y alguna familia real que no sea la inglesa? Bueno, pues si nos vamos un poco atrás en el tiempo, vemos que los zares, los últimos zares de Rusia, Nicolás II y Alejandra, ellos eran amantes de los gatos. Posaban con gatos, incluso sus hijos tenían en esas fotos cada uno un cachorro. Y también en esa misma época, un poco antes, sí, sí, Elisabeth de Baviera, la emperatriz de Austria, cabalgaba con frecuencia hasta seis, siete horas. A veces tenían que prepararle caballos de refresco, hasta tres caballos para cada jornada. Se dice que llevaba tres guantes en las manos porque no quería que de las riendas le salieran heridas. Y hoy los caballos bailan en su palacio, en Viena, en un sofisticado ambiente, en el Palacio Imperial. La Escuela Española de Equitación ofrece ese famoso ballet de lipizanos. Total. Se tendría que poner tres guantes y tres pantalones porque eso, las ingles, te roza mucho el caballo. Tiene que echar por si tona y amanta. Había caballos como Dominó y Nihilista, que ya los nombres transmiten bastante, que les puso ella el nombre, Elisabeth. También tenía galgos, perros lobo, un perro que se hizo famoso, que se llamaba Shadow, sombra. Y también tenía papagallos y hasta un macaco. Papagallos y un macaco. Eso tenía Sisi. Sisi emperatriz, qué bonito. No salía en la película. Bueno, ¿y qué me decís de una varonesa inglesa que a día de hoy utiliza el seudónimo de gata? Es la varonesa Cristina, esposa de Miguel de Quén, primo carnal de Isabel II, pero también es conocida como la princesa Miguel de Quén. O sea, así todo seguido, con el nombre de su marido. Y entonces, ella es uno de los pocos miembros de las familias reales o de la aristocracia que prefiere a los gatos más que a los perros. Y tiene gatos siameses. Incluso dicen que su correo electrónico lleva ahí implícito el seudónimo de gata. ¿Y sabéis si nuestros reyes tienen animales? ¿Tienen animales? Nuestros reyes, los reyes eméritos, sobre todo doña Sofía, es una apasionada de los animales. Un beso. Tiene fotos con un oso panda en el Zoo de Madrid, también con un koala. Tuvo perros de niña en su casa, tuvo varios yorkshire. Y dicen también que en la zarzuela hay un cementerio de perros con la foto sobre la tumba del perro. Y también hay que decir que a día de hoy otras casas reales, como por ejemplo la de Noruega, están tan concienciados con el respeto de los animales que incluso Metemarit recurrió a Instagram para encontrar a su perro en 2017. Decían en el post, en la publicación que puso en Instagram, se ha perdido una señorita, se llama Muffin. Muffin era una Labradoodle de tres años y al final la encontraron. Pero es que también Metemarit en 2013 retransmitió el parto, el nacimiento de los nueve cachorros de su perrita Milicacao. Bueno, desde aquí decirle a Metemarit que la esterilización es una cosa muy recomendable, si nos escuchas. Te podríamos hacer la traducción simultánea, pero el inglés hoy no ha venido. Y una cosa que ha dicho nuestra querida Lara, Labradoodle. ¿Lo habéis oído, no? Que es Labrador y Caniche. Efectivamente. Labradoodle, que es una de las mezclas de razas más famosas en los países que hacen mezclas de estas raras. Como un pastiche. Sí, es como si mezclamos a un Iván Cortés y a un Carlos Rodríguez. ¿Qué puede salir? Nada bueno. Es mejor que cada cosa esté... Ya que se ha hecho la raza, se ha hecho la raza. Pero el Labradoodle es como si se hace un Westy Husky. Quedaros quietos, mentes pervertidas. Pues en Princesas en Jeans hablamos, María y yo, de todos estos temas tan divertidos, tan interesantes. Y también estamos investigando en los animales que se empleaban en el siglo XIX para los institutos, para enseñar en los institutos españoles que acababan de crearse, dentro de la asignatura Historia Natural, que precisamente es el título de la sección que hacemos con mascoteros en YouTube. Y los libros de antes, de esa materia, se llamaban Historia Natural. Y ya está. O sea, no se llamaba Biología o Ciencias, ni... No, no, era Historia Natural. Porque nos han nombrado a María y a mí, embajadoras del proyecto Erasmus Plus, de España, Italia y Portugal, que capitanea el Instituto Profesor Domínguez Ortiz de Azuque Caenares, en Guadalajara, que pretende crear un Museo de Historia de la Educación entre 2019 y 2021. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Meter mucho tema de animales, por Dios! Tenemos varios ejemplares que son animales disecados en el siglo XIX, o conservados de otra forma si se trata de peces anfibios, y es muy interesante investigar todo ese mundo, porque al final todos somos historia, la naturaleza, la cultura, todos juntos. ¡Qué bonito! No diga nada más, porque todos somos historia. Me ha encantado. 608-354-383. Tenemos muchas más cosas aquí en Como el Perro y el Gato. Y como sé que os gusta un descuento más que un tonto un lápiz como a mí, pues llévate hasta un 15% en accesorios canjeando el cupón ZOOPLUS15 al hacer tu pedido. ¿Dónde? Evidentemente en ZOOPLUS. En exclusiva para los oyentes de Como el Perro y el Gato. Consigue los regalos de Navidad más divertidos para tu mejor amigo, o equípalo de forma completa para la temporada invernal. Más de 10.000 artículos te esperan en ZOOPLUS.es. Tan fácil llevarte un 15% en accesorios como canjear el cupón poniendo ZOOPLUS15 en ZOOPLUS. Hola, buenas tardes. Yo tengo una perrica que tiene 6 años y ha tenido ya como unos 3 o 4 embarazos psicológicos. Se le inflaman bastante las mamas y la tengo que medicar para que se le baje. La veterinaria me recomienda que sería conveniente el esterilizarla. Quisiera cruzarla, pero también es un poco difícil porque no se deja cuando está en celo. ¿Qué me recomendáis? Muchas gracias y feliz año para todo el mundo. Un abrazo. Un beso muy grande. Abrazos. A ver si va a ser eso, lo que te pasa, que tienes un embarazo psicológico y hay que esterilizarte. Cada vez que te veo se me provoca el embarazo psicológico. Es que me han coincidido todos los síntomas. Sí, me encuentro raro, la verdad. Estoy muy femenino últimamente. Compañeros, ¿qué respondemos a nuestra amiga? La respuesta es fácil, ¿no? Esterilizar, esterilizar, esterilizar. Sí, verde y con asas un cubo. Esterilizar. Además, tiene celos, o sea, falsos embarazos, embarazos psicológicos de forma continuada. No se deja montar, aunque ella quiere que tenga descendencia. Generalmente esto indica que hay algo en la perra, que no es que sea una patología, porque el embarazo psicológico es que tiene un repunte de una hormona determinada en un momento determinado, pero que no es nada patológico. Es que hay personas y animales que producen más determinado tipo de hormonas y a las perras que les pasa esto, pues tienen ahí un pico de hormonas que parece que están preñadas. Se le inflaman las tetillas, sale leche, adoptan objetos como si fueran cachorros. Si te manga el móvil la perra y tiene las tetas hinchadas, no es que se haya vuelto loca, es que cree que está preñada y ha adoptado el móvil, o una zapatilla, o un juguete, y además los tiene y los va llevando de un sitio a otro por la casa. Y los saca adelante, ¿eh? Lo saca adelante. Ese móvil no se descarga, ¿eh? Perdóname. Se convierte en ordenador, después crece. Contarte, Carlos, que en nuestros animales, en los animales exóticos, tanto la urona como la coneja, son animales que si los tienes, es una indicación terapéutica esterilizarlos. O sea, hay que esterilizarlos, porque cuestiones hormonales son animales que están hechos para reproducirse rápidamente, y conejas con más de dos años sin esterilizar, tumores de útero, de mamas, sobre todo además, piómetros, infecciones, y yo siempre digo al propietario que al final lo va a castrar igual, pero de urgencia. Pero en riesgo, que eso es lo peor. Evidentemente, todo lo que sea, tener un animal en casa, macho o hembra, que no vaya a reproducirse para tener descendencia, porque no les hace falta. No les hace falta, ¿vale? Hay suficientes conejos, hurones, perros y gatos como para que se reproduzcan. Lo más conveniente es la esterilización, sí o sí. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la esterilización. Son 50 euros. Gallinas, ¿vale? Sobre gallinas. ¿Qué sucede? Yo tengo gallinas y en muchas ocasiones gente me ha comentado que yo las dejo, si ponen huevo, ponen huevo, si no las ponen, no lo ponen, bien. Pero hay gente que te recomienda poner como una especie de diu, tengo entendido, por lo que he visto en internet, ¿para qué? Para que precisamente, o castrarlas incluso, para que no tengan esos celos o que se has puesto de huevo, porque dicen que se desgastan, que hay de cierto en todo esto. Vale, normalmente el problema que vemos en las gallinas son en las gallinas, estas gallinas ponedoras, son gallinas que se han seleccionado para que te pongan un gran número de huevos. Una gallina salvaje te pondría 5 huevos al año. En cambio, estas gallinas seleccionadas, pues te ponen 200, 250 huevos al año. Entonces, eso le provoca, lo que comentábamos antes con el agapornis, un desgaste bestial. ¿Qué problema tenemos con la cirugía de castración, de esterilización en gallinas? Pues que no podemos quitar todo lo que es el aparato reproductor, solo quitamos una parte, lo que denominamos el oviducto, que es el útero de las personas. Entonces, al quitar solo una parte, todavía sigue habiendo una pequeña función reproductora. ¿Qué hacemos? Pues quitamos ese oviducto y ponemos el implante que hemos nombrado antes. Así inhibimos de manera completa esa actividad reproductora. Sí, pero que no es un DIU al uso... No es un DIU, es un pequeño implante que se pone subcutáneo y totalmente indoloro. Y deja de poner huevos. Pues efectivamente, porque ese huevo le está provocando un desgaste y lo que vas a hacer, aparte del desgaste, es que desarrolle tumores en ese aparato reproductor. ¿Y qué os parece? Porque esto, ya sabéis cómo es internet, el mundo de internet, que puedes hacer una bomba o ponerle un implante a una gallina. Hay gente que le pone el implante a la gallina en casa. Sí, sí, hay gente, lo encontramos, incluso hay gente que te dice oye, ¿me haces una receta para el implante? Y yo digo, no hombre, hay que saber implantarlo, cuándo hay que implantarlo y los efectos secundarios que puede tener ese implante. Claro, es que hay cosas que son más difíciles que plantar un geranio. Vamos a ver, entiéndanme. O sea, yo seguramente hago un trasplante de un geranio, aunque me haya visto alcoletas, y no me hablo de Podemos, hablo de Bricomanía, alcoletas, plantas de Bricomanía. Y hace un injerto. Ha trasplantado todo tipo de plantas. Yo lo hago y la cago. Seguro. Pues para ponerle un implante hormonal a un animal, mejor que lo haga alguien que tenga un poquito de conocimientos. Y tened cuidado, que según... Es que me ha dicho una cosa que no voy a decir ahora mismo. 608-354-383. 608-354-383. Estamos en Como el perro y el gato. ¿Tú tienes por ahí alguna cosa para inducirme de lo que me vas a contar? ¿O qué te está diciendo la gente? Sí, vamos a repasar otra vez la noticia de la editorial que has hecho al principio. Vamos a dar unos detalles y vamos a ver qué ha opinado la gente sobre ello esta semana. Sí, sobre todo para desfogarnos. Claro, todos juntos. Ah, ¿ya? Sí. ¿Te doy los detalles también ya de la noticia? Un poquito, un poquito. Vale, has hablado antes de burros, de cabras, elefantes, también había renos, camellos, no todos en la misma localidad, sino que vamos a ir desgranando una por una de las que hemos hablado al principio. Y además también luego nuestros oyentes nos han dado otras localidades en las que también habían usado animales en festejos. Y un pequeño inciso, ¿durante cuántos días hemos estado intentando ponernos en contacto con los consistorios? Durante toda esta semana hemos intentado. Entendemos que todos estéis de vacaciones, pero los ayuntamientos abren. Pero fíjate que para determinadas cosas no contestáis. Sois muy listos. Hay que atender al pueblo. Sois los representantes votados por el pueblo. Con lo cual tenéis que contestar. Y si habéis hecho cosas malas, hay que deciroslas. Por ejemplo, ¿qué cosas malas? Por ejemplo, en Medina del Campo se va a usar un elefante, caballos y varios camellos. Camellos animales, estamos diciendo. Sí, sí, por favor. Uno al menos por cada paje de rey y mago. En el desfile del 4 de enero. Esta es una localidad en la que el antiguo equipo de gobierno aprobó hace algo más de un año la emoción que declaraba la ciudad libre de circos de animales. Y de repente vamos a usar a los animales en festejos. Sí, pero además es que lo curioso de Medina del Campo es que el consistorio decidió en junta, o sea, cuando se juntan ellos para hablar sus cosas y tal, decidieron que no iban a hacer uso de animales para los festejos. Pero el alcalde, vaya usted a saber por qué razón, igual se levantó, no sé, o se dio también, se torció el pie al bajarse de la cama, y dijo, pues sí, vamos a poner animales. Aunque se haya votado, aquí manda a mí y vamos a hacer lo que yo quiera. A lo mejor la idea es que vienes portada de Nava del Rey, donde fue alcalde Guzmán Gómez, ahora regidor de Medina del Campo. No sé, yo no lo sé. Esto es la línea terrorífica, Medina del Campo, Tordesillas. Sí, además para más Inri van a estar acompañados de una charanga, que no son los soniditos que suelen escuchar en el campo. Es lo más adecuado, o sea, tú pon un elefante, unos camellos y unos caballos y una charanga en medio, es lo que más les apetece a los animales. De hecho, los animales están deseando salir ya a pasárselo chupi con el alcalde delante. Un abrazo, alcalde. Muy bien, ¿eh? Grandes ideas. Estupendo. También un abrazo al alcalde de Guadalajara, que en la cabalgata de Reyes va a usar animales. En la presentación, Sara Simón, concejala de festejos, dijo, será diferente a la de otros muchos años. Vendrá repleta de color, de música y también de animales. Queremos que Guadalajara vuelva a brillar con su cabalgata. Bueno, somos mucho más fans del alcalde de Vigo. A ver, pone luces. Es un gasto quizá excesivo, alcalde, pero bueno, por lo menos no le hace la puñeta a ningún ser vivo. Bueno, a lo mejor tiene que vender luego gafas para la gente de Vigo por el impacto lumínico. Con el de Guadalajara tampoco hemos conseguido. Y mira que estamos allí y no ha contestado. Nada, que llamen, que tienen un teléfono. 608-354-383, porque a lo mejor estamos mal informados, como me llaman a mí, pseudoperiodista. Que no, que soy veterinario, tío. Y en el puerto de Santa María, como has dicho antes, hay un burro, cuatro ovejas y un gallo adornando el Belén del colegio Safa. Que digo yo, esos niños... De la Sagrada Familia, sí, está muy bien. Son niños, un ejemplo maravilloso para ellos. Además, durante la borrasca Elsa, pues han estado encerrados. Y según ha informado la organización Aga de Necologistas, que estos sí que nos han contestado, pero estaban intentando saber quién era el portavoz y a ver si podemos mañana hablar con ellos, estaban en jaulas de reducido espacio estos animales. Sí, muy bien. Es lo mejor para la Navidad. Ver animalitos en jaulas y llevar a los niños a que los vean. Claro, desde un colegio donde mejor. Claro, en el colegio ya se lo pones directo. Son ideas de la Consejería de Educación. Dice, ¿qué se nos va a ocurrir? Pues ponen en el colegio un Belén viviente. ¡Oh, qué buena idea! Venga, va, tira para adelante. Pues Marta Esparro ha dicho, en Guadalajara, un horror. Yo nunca recuerdo haber visto tantos animales en las cabalgatas, como muchos los reyes a caballo o mulas. No entiendo la crueldad de introducir animales en las cabalgatas. En Guadalajara han contratado a una empresa que utiliza un elefante, uno de los mayores mamíferos del mundo que necesita comer durante muchas horas, beber gran cantidad de agua, un animal que no es doméstico, aunque viva en cautividad. Fíjate, yo siempre pienso en estos... No sé, como hay más veterinarios en la sala ahora mismo, esto es genial. Yo siempre pienso que estas cosas tienen una solución mucho más fácil, porque para utilizar a esos animales en espectáculos públicos tienen que tener una firma de una guía de un veterinario. Yo no lo sé, pero yo si fuera el veterinario al que van, aunque fuera el del ayuntamiento, deberíamos tener todos los veterinarios en la cabeza algo muy importante, que somos los garantes de la salud y el bienestar de los animales. Garantes de la salud y el bienestar de los animales. Con lo cual, un veterinario que firme, garante de la salud y el bienestar de los animales, que esos animales participen en esos espectáculos, o no tiene claro lo de garante, o lo de la salud, o lo del bienestar, o ninguna de las tres cosas. Pero firmar la estancia de determinados animales en festejos, aunque seas el veterinario municipal, hay una cosa que es que te puedes negar por un tema de conciencia. Es fácil, compañeros, muy fácil. También con eso habríamos acabado. ¿Pero cuánto cobra uno por firmar eso? No quiero saberlo. Un poquito. No lo sé, pero me da igual. ¿En la carrera no se dan asignaturas y ahora meten en la cabeza estas cosas? No, no, no. Ética, profesional. ¿A vosotros os comentaron en algún momento de la carrera el código deontológico? Sí, pero eso no venía ahí. ¿Verdad? Es que el código deontológico es como los diez mandamientos, se encierran en dos. El código deontológico veterinario somos los garantes de la salud y el bienestar de los animales. De cada uno la ética que tenga él de su casa. Claro, tú fíjate, si el toro lanceado de tordesilla se habría solucionado rápido. El Consejo General de Veterinarios dice que ningún veterinario firma ningún tipo de movimiento de animales para maltrato y escarnio y que vaya fuera del código deontológico y ya se han acabado todos los festejos con animales. Fácil, ¿eh? Pero hay el dinero, hay el dinero. Hace unos años nos llamaron a Pablo y a mí para ser los veterinarios que garantizarán el bienestar animal de una feria en Alcalá de Henares. Empezamos a decir... Una feria medieval, quizás. Sí, una feria medieval. Empezamos a decir, esos animales ahí no, esto así, esto asado, un recuento diario, tal. No nos han vuelto a llamar. No era mal. Es que dabais mucha lata, ¿eh? Eso pasó también cuando quisieron hacer el programa este de malas pulgas. Que empezaron a buscar profesionales de verdad y los profesionales de verdad dijeron no se puede hacer magia en la educación de un animal. Hay que dar un tiempo, hay que ir un día, hay que ver cómo evoluciona. Y como se lo ponían difícil, cogieron a Borja Caponi. Cada uno que saca sus propias conclusiones. Más cosas. Sí, vamos a ver más opiniones de los oyentes. Manu G. Torres dice... En Vigo hace muchos años que gracias a Abel Caballero se prohibieron los circos con animales. Evidentemente las carrozas las llevan furgonetas y trailers. Oye, qué idea más buena, tío. Para que no tengan que tirar los animales furgonetas. Esa que tú, con locura, un trailer. A lo mejor que pinten un caballo y un elefante en el lado de las furgonetas. No. Para que la gente tenga la impresión de que está viendo un elefante. O que hagan furgonetas en forma de elefante. Sí, yo también he pensado eso. Pero a lo mejor luego ya los niños relacionan. Yo qué sé. Pero igual que los alcaldes y los concejales muchas veces se disfracen de los reyes o para eso y tal, pues que se disfracen de las bestias y que se los trabajen de encima. A los Rey León, ¿eh? El musical. Anda que no está guapo eso. Y los niños ahí. Mira el elefante del alcalde. Vamos arriba. Cógele de la trompa. No, ahí no, niño. Esa no es la trompa. 6-0-8-3-5-4. Yo quiero solamente hacer una apuntación que me parece muy lógico que una cabalgata de reyes que estamos hablando, ¿no? De la ofrenda que hicieron los reyes magos al niño Jesús y estamos simulando eso. Que pintan unos elefantes, unos renos. No lo sé. Una serie de animales ahí. No sé. Es que estamos perdiendo... No sé. Si viniera Merchogas para hibertazar se iba a acabar todo. Totalmente. Iba a decir, pero si yo venía en camellos y el elefante... Y si viene en culo roto mi amigo y el otro, que eran los otros tres reyes magos... El otro rey. Oye, va a saltar. Eso es más antiguo que... ¿A quién? 6-0-8-3-5-4-3-8-3. Vamos a escuchar unos consejos y volvemos que... Creo que le voy a pedir a alguien que ya sabe cantar que cante algo. Ahora. Tenemos muy buen alfato, como el perro y el gato. Chst, chst. Oye, taladro, ¿cómo llevas tú lo de reyes? Pues fantaseando con que me regalen a un manitas. Así me convertiría en su mano derecha. Ah, todas las herramientas igual. Aspirando a ser el regalo perfecto de alguien. Ven al héroe Merlín y descubre las mejores ofertas en herramientas hasta el 7 de enero. Leroy Merlín. Da vida a tus ideas. Este año regala contenidos originales exclusivos, los mejores programas para verlos antes que nadie y las mejores series de siempre. Y sin publicidad. Esta Navidad regala a 3 Player Premium. Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo. Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés. El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75. Consulta condiciones en Hipercor y el Corte Inglés hasta el 31 de diciembre. Bueno, venga, aquí le toca ahora. A ver ese amigo invisible. A mí, a mí, a mí. Toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía. ¿Y esto? ¿Y que se me ha perdido a mí en Turquía? ¡El pelo, Juan! ¡El pelo! En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. En Carrefour y en Carrefour.es ahorrate el IVA en todas las cervezas hasta el 29 de diciembre. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Aquí seguimos en Como el perro y el gato en Onda Cero 1642 1542 en la Comunidad Canaria y nos vamos a dar un paseo por Reus porque nos espera una amiga que se llama Bea. Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué buena voz tienes, de verdad. ¿Te has tomado ya el café? Sí, sí. Me has echado la siesta y todo ya. El sí, sí, ese es como sí, sí por las narices. ¿O sí te lo has tomado? No, me he tomado un té. Eso es más de té. Eres más de té, vale. Vale, ¿alguno en especial, algún color de los 800 de los tés? Que ahora ya no se puede pedir un té normal. Té rojo. Ah, vale, rojo. Té rojo. Vale. ¿Y tú los diferencias? No mucho. Vale. O sea, tú lo pides porque crees que el rojo te viene mejor. Sí, sí. Y el verde no me gusta. Eso sí que lo diferencio. Le pegaba hoy con el color de jersey. Vale. O sea, que hay gente de rojo y gente de verde. Yo, la verdad es que el té negro es triste. Más triste. Earl Grey. ¿El grey? ¿Tú cuál? Earl Grey. El Earl Grey es té negro, el que tú dices English Breakfast, lo que dice la señora del té rojo, que también es muy rico en teína. El té verde no tiene teína, es un gran antioxidante. Y dice, ¿queréis cigo? Pero como no son animales. No, no, pero eso está muy bien. Y el té blanco es el té de rollo. Para una vez que hablan más de cuatro palabras y las dices bien, tío, sigue hablando del té. Se llama como el perro y el té. El programa, ya está. No pasa nada. Bea, ¿estás solo o acompañada? Estoy acompañada. ¿Y con quién? Con una perrita, una Westy. Una Westy. Que se llama Tiffany. Hoy, por Dios. Dios mío. La Tiffany. Más. ¿Ya está? ¿Solo estás con...? Ya está. Me parece una compañía muy elegante. Pues con Tiffany y contigo empezamos el concurso express. Primera pregunta. La primera pregunta es... Necesito que me digas el nombre de cinco animales, cinco, que no tengan dientes. Y no me vale el cuñado. ¿La iguana? Tiene dientecillo, ¿eh? A que sí, a que tiene como cierta. Hoy no os libra ni un nublado que tengo a los de exótico 24 horas. Otro. El pato. El pato, vale. La paloma. La paloma mensajera. Cuá. Dos. La gallina. Turuleta. Turuleca. Qué disgusto me he llevado yo con eso. Otro. Sigue por ahí. Es la línea de... Sí, el periquito. El periquito. Está el periquito dentado de Arkansas, pero está en extinción. ¿Ya? Y la tórtola. Y la tórtola. ¡Qué bonito! ¡Es correcto! Sí, señor. Y la segunda pregunta para Bea, que va flechadísima, va a ser un poco más complicada. Dime el nombre de cinco animales que se arrastren por el... No, tres. Venga, vamos a hacer. A. ¿Cómo que A? ¿Puedo decirla yo, Carlos? ¿El qué? ¿Puedo decirla yo? ¿Quieres hacer tú una pregunta? Pero la has buscado antes. No, la tengo en la cabeza. Qué miedo me das. Te va a hacer la pregunta, Noe. Tres animales que tengan el color Tiffany. ¿Pero cuál es el color Tiffany? El azul. Pero que debería saberlo, si se llama así su perro. Pero yo qué sé, que yo soy tío. Pero pero ella sí lo sabrá. Que es el verde pistacho. El azul Tiffany. El azul Tiffany. La iguana. Hombre, sí. Hombre, hay una iguana de Tiffany Island. Tiene como reflejos y le da el sol. Sí, sí. Vale, la iguana no vale, sí. ¿Otra? Un periquito azul. Sí, señor. No, Tiffany. Perdóname. ¿Y otro? Y... Y un pitufo. Está el papá pitufo Tiffany. A ver, ¿otro azul? Blue. Pista, pista. Guacamay. Guacamayo. ¡Sí, señor! ¡Es correcto! Sin ningún tipo de ayuda, una vez más, nuestra oyente ha superado la prueba y nos queda solamente el chiste o la canción sobre animales. Un chiste. Joder, está todo Dios con los chistes, macho. Al final tenemos que sacar el libro. No, pues una canción. No, 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 no. Las dos cosas. Las dos cosas. Venga, vale. Venga. El chiste. Un hombre pretendía embarcar con su cabra, rumbo a Mallorca. ¿Con su qué? Rumbo a Mallorca. Con su cabra. Con su cabra. Sí. Cuando le ve el controlador de las aduanas y dice, la cabra no pasa. Entonces el señor se marcha y en el camino encuentra a un amigo que le aconseja que pinte la cabra de negro y le ponga un bozal para hacer ver que es un perro. Claro. El hombre lo hace y vuelve al barco. Y al entrar, el de la aduana le dice, le he dicho que la cabra no pasa. Pero si no es una cabra, es un perro. Y el controlador le contesta, sí, claro. ¿Y los cuernos? En la vía privada de mi perro no se meta, señor agente. ¡Ah! 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 ¡Dios! No tengo palabras. Es casi tan malo como el tío que llega al infierno y en la puerta del infierno le dice al que había en la puerta, le dice, a ver usted, demonio, ¿dónde están las demonias aquí? Y el de la puerta dice, usted está loco, aquí no hay demonias. Llame a su superior. Llega Belzebú directamente y dice, ¿qué le pasa a usted? Bueno, hombre, dice que yo no entro hasta que me presenten a las demonias. Dice, aquí no hay demonias. Y dice el tío, sí, claro, y los cuernos son de la humedad. Coño, es igual de malo que el de ella. Bueno, sí, sí. Están en un nivel, ¿no? De los cuernos, la humedad, la vida privada, está bien. Oye, tengo que hacer una corrección rápida acerca del animal conocido como el té, porque me han echado la bronca y tienen toda la razón, efectivamente. Es el té rojo el que es muy bajo en teína, junto con el té blanco, y el té verde está en un punto intermedio. Gracias, tío. O sea, le acabas de solucionar media vida a la salud de España ahora mismo, tío. Lo sé. Y a Bea de Reu, que toma mucho té. Hombre, a Bea de Reu, que toma té rojo para ahogarse. Bea, el chiste, ahí, ahí, estamos los dos mal. ¿Y la canción cuál era? Ahora lo va a ser. Ya verás. No vale la de los elefantes que se balancean. Por Dios. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjala a la pobrecita, déjala a la pobrecita, déjala que ponga diatis. ¡Bravo! La verdad es que has hecho un cambio de letra bastante interesante en la parte final. Ha dicho, déjala a la pobrecita, déjala a la pobrecita. Ha repetido el déjale. Esto es penalización, aparte de decir turuleta cuando es turuleca. Ve a la nueva miliki, ¿eh? Parece como que el espíritu de miliki se ha metido en vea. La ha imbuido, sí, 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 la ha rellenado totalmente. El repetir es una forma literaria que se llama literación. Me parece que lo has hecho muy bien y el no decir turuleca es por las gae, que si no, pues puede pasar lo que puede pasar. Hay un pequeño cambio y no hay ningún problema. Muy bien. No sé si... Me ha sonado al padre Mundina dando consejos ahora mismo, tío. ¿Tú no querías un asesor musical en el programa? Perfecto. Pues lo que nos ha dicho Pablo, ya no hay que dejarlas poner diez a la gallina. No, no, no. Pero si quiere la gallina y está de ser, de que le salga el huevo, pobrecita. Pues se le va a quedar cuerpo como de alambre. Porque pasa mucha hambre. Porque pasa mucha hambre. Y la pobre está todita desplumada. Bea, has estado tremenda, de verdad. Te vamos a mandar regalos para Tiffany, para ti, en cantidad importante. ¿Te parece bien? Muy bien, perfecto. ¿A Reus? Sí, sí. ¿Pero el mismo Reus? Sí, donde cayó el gordo. Ah, ¿y a ti te ha caído o te ha pasado rojando? De lejos. Es la única vez que le interesa a la gente que le caiga un gordo. Que le toque el gordo, que le toque. Tócame. Tócame gordo. Gracias. Bea, un beso muy grande. A vosotros. Hasta luego, Caña. Adiós, adiós, adiós. Estamos en Como el Perro y el Gato, 608-354-383. Y tenemos aquí a dos amiguitos, que son el Luis Lorenzo y la Soraya Rodríguez. ¿Podéis acercaros un poquito? Hombre, que han venido a vernos. Y además... Se miran. Lo que me encanta es que Luis me ha traído un regalo que me ha encantado, que es el chaleco. Él no sabe que me lo va a regalar, pero se lo voy a quitar, tío. Ya está. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, bien. Tú qué... Hace un año exactamente hoy, ¿qué pasó, tío? Aquí en el programa, que tú entraste por teléfono. ¿Qué pasó? Bueno, pues simplemente que participé. ¿Participaste? En el concurso express, en el que acaba de hacer la chiquista de Reus. ¿La Bea? Sí. ¿Y tú qué te llevaste? ¿Te mandamos regalos a casa? Sí. No, joder, tío. Sí, pero... Si no mandamos a nadie. Faltó... Creo que os fastidió un poco la dirección, porque no me llegó y los tuve que recordar y se había perdido. Pero, o sea, ¿qué dirección nos viste, tío? Mucho, Mucho. O sea, si te tocó un premio, da la dirección buena, que no es hacienda. La dirección fue correcta. Yo a lo mejor pensé, como soy un mal pensado, pues que a lo mejor no me lo quisiste mandar, a ver. No, no, no. Nosotros somos de enviar los regalos siempre. ¿Y tú te acuerdas con qué maravillosa tonadilla nos luciste aquel día? Eh, sí, pues precisamente como lo hice también, y ahora que no nos escucha nadie, pues bueno, pues... Dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué? ¿Otra vez? Hombre, no. Yo pensaba que me ibas a preguntar otras cosas más. Lo que tú quieras. Yo te pregunto lo que quieras, pero después de cantar. Sí, no, pero si lo haces conmigo, a lo mejor. A cantar, perdona. Me has asustado, tío. Si lo haces conmigo, así, de repente... Claro. Cantar, cantar. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿La de la polilla? La sintonía del programa. A loro, ponle la sintonía del programa, que es la única persona que se la sabe entera. No me digas que tú no te la sabes. Hace mucho. Tengo con dificultad mi segundo apellido en la cabeza. Y es el mismo que el primero. Vale. Racional o irracional. ¡Esto es un oyente! Ser persona o animal. Espera, espera, para el momento, para el momento. Es que no puedo disfrutar tanto. Para el momento. Exacto. Yo sé que esto se queda grabado. Entonces, como se queda grabado, dale un poco de reverb, tío, para luego se lo mandamos el cacho y acércate más al micro. Esto es como un programa de estos buenos. Es como la voz, pero en cutre, aquí, en Como el perro y el gato. Y tú no te rías tanto, ¿eh? Está la parienta ahí detrás. Que me la veo ahora. Grábalo, grábalo. La sintonía del programa cantada por un oyente. Esto es precioso. Caña el agujero. Dale. Dale. Ahí está. Racional o irracional. Ser persona o animal. Usar traje o lucir tus plumas. Soltar trinos cantando a la luna. Todos quieren oír como el perro y el gato para pasar un buen rato. Como el perro y el gato darle comer a los patos. Como el perro y el perro y el gato. En acuario o en piscina. Seas serpa o seas gallina. Tarigüeyas o azafatas. Tengas piernas, tengas patas. Seas bicho o ser humano. Seas bicho o ser humano. Todos quieren oír como el perro y el gato para pasar un buen rato. Como el perro y el gato darle comer a los patos. Como el perro y el gato que te funda tal tato. Como el perro y el gato se te va a saltar. El perro y el gato que te sale barato. ¡Bravo! 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 El Polilla con todos ustedes. Has estado espectacular, ¿eh, tío? Ay, la Coca-Cola. ¿Qué se te ha caído? No, la Coca-Cola de Iván. No pasa nada. Ha tenido un derrame. Tiene pérdidas. Oye, has estado espectacular, tío. ¿Pero te gusta así? ¿La cantas más veces al cabo del día? Te dije que la forma parte de mi colección de música que la llevo en el móvil. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Y no se le pones a ninguna sintonía ni nada? O sea, a una llamada de alguien. Algunas veces me suelen quedar mirando a la gente. Porque cuando voy haciendo deporte me pongo a puntear. De esta forma virtual. Cuando me inspiro demasiado, pues es lo que suele pasar. Yo me encanta que estés aquí. Tienes que venir más. ¿De dónde vivís? En Toledo. Eh, pero estáis al lado, tío. Sí. Sí, con el AVE te subes y ya estás bajando a Madrid. Pues sí. Hay gente que no se sienta en el trayecto Toledo-Madrid. Se va al baño y ya está en casa. Eso es impresionante. Gracias por estar aquí con nosotros, pareja. Gracias a ti también. Pero bueno, di algo. Claro, por lo menos di buenas tardes. Estoy aquí. Hola, espera, te acerco el micro. Toma. A ver. Nada, que el año pasado cuando él estuvo hablando en el programa no pude porque estaba en los campamentos de refugiados saharaui. Guau. Y estuve pasando el fin de año allí. Este año, por desgracia, no hemos podido ir. Tanto mi hija como cuatro compañeras más por la alerta terrorista que ha habido. Pero bueno, el año que viene iremos otra vez. Entonces tú eres de esas personas que les hace gracia que haya gente que diga, ¿por qué os preocupáis tanto de los animales si hay personas que lo necesitan? Y dice, pero vamos a ver, gilipollas, si se pueden hacer las dos cosas. Exactamente. Hasta de las cabras que están ahí en el Sahara, que están comiendo de todo, pues también nos preocupamos. Para que os deis una idea. ¿Ha quedado claro? Sobre todo a determinado grupo político que no tienen gran estima a los animales. Es un mensaje de cariño de Navidad. Qué orden. Bueno, 608-354-383. Gracias por estar aquí, bonitas. Hermanas Lara, ¿teníais un apunte de un minuto? Me he parecido a Ferreras ahora mismo, tío. Me he acojonado, he hecho así. En nuestro nuevo libro, en Princesas en Jeans, hablamos también de esos labradores que tiene Máxima de Holanda, la reina actual de los Países Bajos. Sí. También de cómo la Casa Real de Dinamarca anunció la muerte de Apple, la perrita del príncipe Joaquín. Qué susto le habéis dado a medio mundo ahora mismo, tío. Se ha muerto Apple. Y como dice la sintonía de como el perro y el gato, bueno, dar de comer a los patos. También los cisnes tienen mucho protagonismo en las casas reales. Por ejemplo, Isabel II de Inglaterra es señora de todos los cisnes del Támesis, una tradición que viene del siglo XII. A ver, perdóname. Y tienen obligación todos los veterinarios de atenderlos gratis porque son de la reina. Ah, ¿sí? O sea, tú eres un veterinario inglés, te llevan un cisne y ahí estás, directamente. Los cisnes en Reino Unido son como las vacas en la India, protegidos, animales. Bueno, pero tampoco tiene una razón de ser muy más allá de la tradición de que le diera a alguien el punto ahí en un día, ¿no? Animales reales. Ya, bueno, pero son más los anades reales, ¿no? Que parece más animales reales. La gente se enfadó y sobre todo se enfadaron en la ciudad de Brujas y encarcelaron a Massimiliano y a uno de sus amigos, Lanchals, también, bueno, le ejercieron tanto la justicia que lo pasaron a cuchillo los vecinos de Brujas. Así que al final, ¿qué pasó? Que cuando Massimiliano esquivó los barrotes y estuvo otra vez en libertad y volvió a ser rey, estableció la protección hacia todos los cisnes de Brujas porque Lanchals, el nombre de su amigo, quiere decir cuello largo en neerlandés. Y así, de ese modo, quiso decir que había que proteger a los cisnes como él había querido también proteger a su amigo. Qué bonito, hija mía, de mi vida. A ver, dime tú. Por eso en la heráldica aparecen tanto los cisnes. Cisne cuello blanco. Un apunte muy rápido también. Desde aquí, Pablo y yo, queremos mandar un beso a una clienta muy especial que se apoda por ahí Mari Cobayas, que está malita, la han operado, no se puede mover y está en casa, seguro que escuchándonos. Mil besos, Mari Cobayas. Gracias, Of The Tower. Has estado muy bien, como siempre. Gracias, Beatriz Ramos. Gracias, Iván Cortés. Hasta mañana. ¿Tienes tapón a la nariz? Uf, a ver si mañana estoy mejor. Ahí ya es moco. Gracias, Enric. Hasta dentro de media hora, Carlos. Sí, tendremos que seguir haciendo cosas. Gracias, Garro. Gracias, Rodríguez. Mira, te voy a decir, Belén Caballero nos dice, soy la caña de España, estoy convencida de que en una obra de teatro hayáis un papelón y también en una pali de torrente. Hombre, lo de torrente sin duda, yo estoy deseándolo. 608-354-383, mañana tenemos otras dos horas y media para pasar el rato con vosotros. Tenéis el WhatsApp, mandad lo que queráis. Hasta la próxima, bonicos, portaros bien con los animales y no hagáis bromas estúpidas. Bastante broma tenemos con cómo nos van las cosas. Hasta mañana, adiós.